A más de uno se le va a zafar un tornillo cuando vea el título del video, sabiendo que yo anteriormente ya también recomendé al S21 Fan Edition. No digo que el S21 Fan Edition sea malo, ¿sí? Acá hay que separar un poquito los conceptos de entre uno, teléfono redondo, y dos, teléfono cálida-precio. Este teléfono que voy a presentar, que sí, te lo voy a explotar de una, es el Motorola Moto G200. Es un teléfono igual de potente que el S21 Fan Edition, pero más barato. ¿Por qué? El S21 Fan Edition, más allá de la potencia, te da mejores cámaras, te da mejor pantalla, te da mejor sonido, y bueno, obviamente más soporte para actualizaciones. Cuatro putos años, Motorola, por favor, ponerte las pilas. Entonces, sí, te da mejores cosas, pero acá donde entra la relación calidad-precio, donde por la misma potencia, te llevas un teléfono más económico, que escatime en algunos aspectos donde no todo el mundo le gusta mirar, que puede ser, uno, tecnología de pantalla, dos, sonido, tres. No sé, cámaras, diseño, por ahí a lo mejor, como lo quieras ver vos, o carga. Pero bueno, la carga en este caso no habría, bueno, en fin. Creo que se entendió. Ahora sí, vamos con la intro. Importante saber que este video lo estoy grabando antes de que Motorola me lo mande, y también, obviamente, algo importante que se suma a esto, si es que te diste cuenta. Bueno, obviamente sí, Moto me lo va a mandar. Así que si querés ver unboxing, review, test de rendimiento, test de cámaras, test de velocidad, querés ver día de uso y todo lo que necesites saber acerca de este teléfono con sus comparativas, que esas me las vas a dejar en los comentarios, así no me vas a ver con cuál lo compararías, así lo comparo. Las vas a ver, así que dejad un like, suscríbete, activa la notificación, pasate por Telegram, por ahí vas a poder socializar, y también vas a poder enterarte cuando subo un video. Y además te puedes pasar por mi Instagram, sí, con este dedo, por mi Instagram, te puedes pasar para dejar comentarios, ver fotos, hacer preguntas, ver historias, y todo lo que vos quieras y creas necesario. Habiendo comentado estas cositas, todos los links, como te dije, están abajo en la descripción, vamos a arrancar con las especificaciones para que veas por qué es que digo, uno, que es igual de potente, y dos, dónde están los degrades que vamos a encontrar por el precio de $99,999 pesos que tiene este terminal actualmente acá en Argentina. Sí, claro, está metiendo, claro, está metiendo cositas por ahí, hay una oferta que está a $10,000 pesos menos. Es raro, es claro, pero a la vez lo que no es raro es que te la vendan con una permanencia de dos años, con un plan de $1,500 pesos, si vos lo querés aprovechar, porque aún así vas a pedir un plan, aprovechalo, por lo menos lo pagás $10,000 pesos más barato, pero en efecto no te recomiendo que compres en esta tienda. Bueno, en fin. Procesador, ¿igual de potencia? Sí. Qualcomm Snapdragon 888 Plus es el procesador que trae este terminal, y también es el mismo procesador que trae el Samsung Galaxy S21 Fan Edition, que acá es donde yo te digo que tiene la misma potencia, y también el mismo almacenamiento y RAM, que es de 8 GB con 128 GB de almacenamiento interno. Importante aclarar acá son cuatro cositas. Uno, almacenamiento UFS 3.1. Dos, RAM LP DDR5. Tres, tiene USB-C 3.1, compatible con REA i4, que también el cable incluye en su caja. Y, cuatro, algo importante que no comenté acá, tiene memoria RAM virtual para que puedas extenderlo hasta los 10 GB de RAM. Y eso es posible gracias al almacenamiento. En cuanto a pantalla, acá nos vamos a encontrar con una configuración más o menos similar a la que teníamos con el Motorola. Moto H20 Pro es una pantalla de 6.7 pulgadas, es un panel Full HD+, que tiene una tasa de refresco de 144 Hz. ¿Dónde está el recorte? Bueno, no vamos a tener un panel Super AMOLED, porque si no sería un Edge 20 Pro. Tenemos un panel IPS, ¿sí? ¿Seguimos teniendo el parante estéreo? Sí. ¿Tenemos W Atmos? También. ¿No tenemos Jack 3.5 milímetros? No. Pero tenemos el chip Qualcomm Snapdragon Sound, que básicamente nos va a dar una mejor experiencia en el entorno Bluetooth o inalámbrico, como quieran decir ustedes. Sensores fotográficos. ¿Seguimos usando el HM2 de Samsung? Sí. ¿Cómo le están sacando jugo a ese sensor, eh? Pero bueno, es un lindo sensor, 108 megapíxeles, con un buen ISP por parte del procesador, así que espero que sea diferente al Edge 20 Lite. Por favor, Motorola. Esto lo quiero probar. Tenemos un gran angular que funciona como macro, porque tiene foco automático. Este mismo es de 13 megapíxeles, y su apertura es f2.2. Tenemos un sensor de profundidad también, y la cámara frontal es de 16 megapíxeles. Claramente este sensor de 108 megapíxeles no va a ser lo mismo que el S21 Fanation, incluso el S21 Fanation tiene un sensor telefoto, tiene estabilización óptica en dos de tres sensores, creo que son tres, sí, tres sensores, que es, uno, el telefoto, que es de tres aumentos, y dos, el principal, que es de 12 megapíxeles, pero acá no es que si es de 108 va a ser mejor, no, claramente no va a ser mejor. Es más, ya conozco más o menos el procesador de moto, a menos que me sorprenda, eso puede cambiar, pero dudo mucho de que sea una foto exactamente igual que el del S21 Fanation. No digo con esto que saque fotos horribles, pero obviamente temas de procesador y demás siguen, están bien, seguramente van a estar bien, porque ya más o menos lo conozco. Dudo mucho de que los supere, que es otro aspecto importante. Lo bueno es que este equipo trae un cargador en su caja, que es de 33W, con su batería de 5000 mAh, por lo que acá tenemos una diferencia importante a favor de este Moto G200, que por lo menos te trae un cargador en la caja, y que encima es de carga rápida. O sea, creo que está bastante bien. Por el precio, que es de 99.900, bueno, 100.000 pesos vamos a ponerle, está bastante bien, porque el S21 Fanation incluso es un teléfono que está más caro que el H20 Pro. Sí, si quieren pueden comprar un H20 Pro, tampoco es que haya tanta diferencia, son 9.000 pesos, bueno, hay y no hay. Pero bueno, acá no estamos metiendo el H20 Pro, acá estamos hablando del S21 Fanation, cuyo teléfono de diferencia tenemos casi 30.000 pesos de diferencia, lo cual para mí es bastante, seguramente por ustedes también, y es una buena opción a considerar calidad de precio, si ustedes quieren reducir un poco el precio, compro un teléfono igual de potente, pero que no esté tan caro como el S21 Fanation, es una buena opción. ¿Querés saber más cosas sobre el S21 Fanation? Por acá te dejaré el video en el cual lo estaba recomendando, así que espero que si les haya gustado, os ha servido e informado bien, nos vemos la próxima.